Comentario al libro de Apocalipsis por el Dr. Evigel Carvallosa, capítulo 11, parte B. La séptima trompeta y la preparación para los juicios de las copas, capítulo 11, versículos 15 al 19. Introducción La séptima trompeta trae consigo los acontecimientos relacionados con el tercer y último hay. De los juicios, el toque de la séptima trompeta produce el solemne anuncio de la venida en gloria de Jesucristo a tomar posesión del reino del mundo. La segunda venida del Señor Jesucristo vendrá acompañada de los juicios de las siete copas. Dichos juicios habrán de consumar el misterio de Dios. Apocalipsis 10, 7. El Señor derrotará de manera decisiva a todos sus enemigos. La hegemonía gentil encabezada por el anticristo será aplastada. Los moradores de la tierra reciben el último llamado de parte de Dios a reconocer al Mesías antes de la consumación de los juicios de las copas. Esta es, por lo tanto, una excepción sensiblemente dramática del Apocalipsis. Bosquejo 1. El toque de la séptima trompeta. Capítulo 11, versículo 15. 1-1. El anuncio de la venida del Mesías. Capítulo 11, versículo 15. 1-1-1. La anticipación de la inauguración del reino. Capítulo 11, versículo 15a. 1-1-2. El anuncio de la permanencia del reino. Capítulo 11, versículo 15b. 2-La adoración de los 24 ancianos. Capítulo 11, versículos 16 y 17. 2-1. Los ancianos se postran y adoran a Dios. Capítulo 11, versículo 16. 2-2. Los ancianos expresan gratitud a Dios por la consumación de su plan respecto al reino. Capítulo 11, versículo 17. 3-Los ancianos mencionan los acontecimientos relacionados con el anuncio de la venida del Señor. Capítulo 11, versículo 18. 3-1. Las naciones manifiestan ira contra Dios. Capítulo 11, versículo 18a. 3-2. La ira de Dios viene en su carácter final. Capítulo 11, versículo 18b. 3-3. La ejecución del juicio final tendrá lugar. Capítulo 11, versículo 18c. 3-4. Dios ha de repartir galardones. Capítulo 11, versículo 18d. 3-4-1. Los que han servido a Dios serán galardonados. 3-4-2. Los santos serán galardonados. 3-4-3. Todos los temerosos de Dios serán galardonados. 3-5. Dios ha de dar justo castigo a los que destruyen la tierra. Capítulo 11, versículo 18e. La visión del arca del pacto como señal de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su propósito. Capítulo 11, versículo 19. 5-5. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. Apocalipsis 11, versículo 15 al 19 presenta un resumen de los acontecimientos relacionados con la venida de Cristo en gloria para tomar posesión del gobierno de la tierra. Los tiempos de los gentiles llegarán a su fin y el reino del anticristo será derrotado por el Mesías que viene a tomar posesión de lo que por derecho le pertenece. Después que se cumpla el preámbulo histórico del reinado del Mesías, su reino se unirá al dominio eterno de Dios y continuará por los siglos de los siglos. Los versículos que serán estudiados a continuación presentan un sumario de lo que ocurrirá cuando el Señor venga para inaugurar su reino. Capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes poses en el cielo que decían, Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Después del interludio de 10.1 al 11.14, el apóstol Juan recibe la revelación por la que se reanudan los juicios de las trompetas. Como se ha señalado anteriormente, la séptima trompeta contiene los juicios de las siete copas que acompañan la segunda venida de Cristo a la tierra. Con el sonido de la trompeta del séptimo ángel se produce el majestuoso anuncio de que el Señor viene a tomar posesión de su reino. La frase, y hubo grandes voces en el cielo, revela que la escena descrita es celestial. El verbo hubo, egenonto, está en el tiempo oristo y sugiere una acción súbita, y que a la vez contrasta con el silencio que se produce con la apertura del séptimo sello en Apocalipsis 8.1. La expresión, grandes voces, fonai, megalai, describen un acto apropiado para un acontecimiento tan significativo como es el anuncio de que el reino del mundo pasa a ser el reino del Señor y de su Mesías. Las voces se escuchan en el cielo, en Toi o Uranoi. Aunque anuncian un acontecimiento que se relaciona directamente con la tierra, el texto no dice cuál es el origen de las voces, pero lo más probable es que procedan de los tres grupos de seres angelicales que rodean el trono celestial. John F. Walbert explica lo siguiente. En contraste con casos anteriores donde una solitaria voz hace el anuncio, aquí hay una gran sinfonía de voces que cantan el triunfo de Cristo. Un acontecimiento de importancia tan trascendental es, sin duda, aclamado con gran júbilo por las huestes celestiales. A través del Apocalipsis hay una constante intervención angelical. En los capítulos 4 y 5, como ya se ha señalado, los ángeles están alrededor del trono celestial, no solo realizando ministerios específicos, sino también rindiendo alabanzas al Todopoderoso. Ver también Apocalipsis 12 a 10, 19, 1 al 10. Es importante destacar que los acontecimientos que tendrán lugar como resultado del toque de la séptima trompeta no ocurrirán de manera súbita, sino que ocuparán un periodo de tiempo de cierta duración. Ver Apocalipsis 10, 7. De ahí que no deba confundirse la final trompeta mencionada en 1 Corintios 15, 52 con la séptima trompeta del Apocalipsis. La final trompeta de 1 Corintios 15, 52 tiene que ver con la resurrección de los cristianos que hayan muerto y la transformación de los que aún vivan con miras a ser arrebatados a la presencia del Señor. La séptima trompeta del Apocalipsis tiene que ver con los acontecimientos que tendrán lugar durante la conclusión de la gran tribulación. La séptima trompeta del Apocalipsis contiene los juicios de las siete copas que serán simultáneos con la venida de Cristo a la tierra a inaugurar el reino mesiánico. La séptima trompeta da lugar a la anticipación de que el Señor tomará posesión del reino. Aunque la conclusión de los acontecimientos es asegurada en el cielo, tan pronto como la trompeta comienza a sonar, el reino glorioso del Mesías aún no ha comenzado en la tierra, puesto que los habitantes de la tierra todavía tienen que experimentar algunos de los juicios más terribles del periodo de la tribulación. La proclamación celestial afirma en primer lugar que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. En el texto griego dice el reino en lugar de los reinos. El uso del singular contempla al mundo como una unidad, un reino único y concreto. La declaración destaca el hecho singular y anunciado repetidas veces en el Antiguo Testamento. Daniel 2.31 al 45, 4.3, 6.26, 7.14 y 27. Isaías 9.6 y 7. Zacarías 14.9. Cuando el Todopoderoso y el Rey Mesías tomarán posesión del gobierno de la tierra, la expresión el reino también subraya la soberanía de una esfera de gobierno unida en su totalidad. Henry Barclay Sweet comenta lo siguiente. Las palabras sugieren la visión de un imperio mundial, una vez dominado por un poder usurpador, el cual a la postre ha pasado a las manos de su verdadero dueño y emperador. El reino del sistema mundial, Eva, Silea, Tou, Cosmou, se refiere al sistema organizado del orden mundial originalmente creado por Dios y centrado en él, pero que desde la caída hasta este preciso momento del anuncio de Apocalipsis 11.15 ha estado gobernado por Satanás el usurpador. La expresión han venido a ser debe de tomarse en singular, ha venido a ser, es geneto. Este verbo es el ahoristo indicativo, voz media, ginomai, usado aquí con función profética. El establecimiento del reino es un hecho tan cierto que se da por realizado. De ahí el uso del ahoristo indicativo con función de futuro. El reino del mundo como sistema vendrá a ser el reino del Señor Dios soberano y de su Mesías en estricto cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La pregunta que muchos se han formulado a través de los siglos respecto a quien es el verdadero soberano del universo será contestada de forma rotunda cuando la séptima trompeta emita su sonido. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar diciendo Venga tu reino, Mateo 6.10 Dicha petición tendrá un cumplimiento literal cuando Cristo venga para tomar posesión de su reino. Como el soberano Mesías, como se ha escrito E.W. Bullinger, el tema en cuestión tiene que ver con soberanía. Ese es el asunto que ha estado bajo discusión y esta cuestión ahora está a punto de resolverse por los juicios finales de las siete copas. El resultado es celebrado en esta visión en el cielo, en anticipación. Mira hacia adelante a la conclusión de todo el libro del Apocalipsis. No es sino hasta que los sucesos del capítulo 20 hayan tenido lugar que este cambio de soberanía es consumado. Tal como los seres angelicales que ministran alrededor del trono de Dios reconocen en Apocalipsis 5.12 que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él la ha vencido mediante su muerte y su resurrección y sólo él posee el derecho de ser rey de reyes y señor de señores. Y él reinará por los siglos de los siglos. Kai basileusei eis dos aionas ton oionon. El verbo reinará basileusei es el futuro indicativo voz activa de basileuo. ¿Qué significa reinar? El modo indicativo destaca la certeza del acontecimiento. La afirmación es contundente. El Mesías reinará como rey davídico. Los reyes de la tierra no podrán impedir que él reine. Salmo 2.2 El Dios del cielo responderá a quienes intentaran oponerse al reinado del Mesías diciendo Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Salmo 2.6 Esta es la lección cumbre del Apocalipsis. Dios reinará, pero el gobierno de Dios y de Cristo es uno tal como el reino es uno. Primera de Corintios 15.27 Jesús es el ungido del Señor. Lucas 2.26 y 9.20 El Mesías reinará por los siglos de los siglos. Eistous, ionaston, ionon. Es decir, eternamente. La afirmación de que el Mesías reinará eternamente en ningún modo contradice el hecho de que el reino mesiánico, en su aspecto histórico y terrenal, durará mil años. Ver primera de Corintios 15.25 al 28. El Mesías continuará reinando como miembro de la Trinidad por toda la eternidad. John F. Walvo explica lo siguiente. El reino milenial, aunque se extiende por solo mil años, es en cierto sentido continuado en el nuevo cielo y la nueva tierra. Nunca más estará la tierra bajo el control y gobierno del hombre. Incluso la breve rebelión registrada en Apocalipsis 20 al final del milenio fracasará. De cualquier manera, es importante observar que el reino mencionado en Apocalipsis 11.15 no es la iglesia, sino el reino glorioso que el Mesías inaugurará cuando venga a la tierra por segunda vez. Ese es el tema central del libro del Apocalipsis. El Mesías vendrá a cumplir las promesas hechas por Dios a los patriarcas. Ver Génesis 15.17. Segunda de Samuel 7.12 al 16. El rey Mesías vendrá como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, para reinar sobre la casa de Jacob y sobre las naciones de la tierra. El reino, según los capítulos finales del Apocalipsis, tiene dos aspectos. Hay un aspecto terrenal e histórico que durará mil años, Apocalipsis 20 del 1 al 10, y otro aspecto que trasciende al tiempo proyectándose en los nuevos cielos y la nueva tierra que durará eternamente. Ambos aspectos del reino del Mesías son contemplados repetidas veces en las escrituras. Ver Daniel 2.35 y 44, 7.14 y 26 y 27, Isaías 9.6 y 7, Primera de Corintios 15.24 al 28, Apocalipsis 20.1 al 10, 21.1 al 22.5 En resumen, el reino del Mesías no termina cuando su aspecto terrenal se agote, sino que continúa en su aspecto eterno por los siglos de los siglos. Capítulo 11, versículos 16 y 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado. Los 24 ancianos aparecen por primera vez en Apocalipsis 4.4, vestidos de ropa blanca con coronas de oro en sus cabezas. En el mismo capítulo 4.10 al 11. Se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos seres celestiales también adoran y cantan alabanzas al cordero en Apocalipsis 5 del 8 al 10 y 14. Ver también Apocalipsis 7, 11 y 12 y 19.4. Obsérvese que la adoración de los 24 ancianos toma la forma de una acción de gracias. Te damos gracias. Eucharistoumen, soy. Esta expresión de gratitud tiene que ver básicamente con la inauguración del reino y la victoria final de Dios sobre todos sus enemigos. Juan utiliza al nombre completo de Dios. El sustantivo Señor, Kirios, equivale al hebreo Adonai. En ambos casos la idea central es dueño, soberano. Él es el Dios todopoderoso, joteos o pantocrator. Literalmente el Dios, es decir, el todopoderoso. Aquel cuya autoridad y soberanía han sido retadas demuestra palpablemente que él y solo él es el único soberano del universo. El vocablo todopoderoso pantocrator habla con propiedad de la absoluta soberanía de Dios. Una soberanía que en el momento de la perspectiva del canto se convierte en una realidad visible al afirmar su gobierno directo sobre el mundo. La eternidad de la persona del Dios todopoderoso es destacada mediante la expresión El que eres y que eras. O-on-kai-o-en. Dicha frase sugiere además existencia continua sin interrupción. De modo que nunca ha dejado de ser el Señor Dios todopoderoso. En el texto griego la frase y que has de venir es omitida y con razón. Aunque dicha frase aparece en los versículos 1.4 y 4.8, aquí en 11.17 la venida del todopoderoso ya es una realidad. Tanto la evidencia textual como la exigética apoyan la omisión de dicha frase. El reino por el que Jesús dijo a sus discípulos que orasen Mateo 6.10 ha llegado en conexión con la segunda venida del rey. El cántico de alabanza y gratitud de los 24 ancianos es producido por el hecho de que el todopoderoso toma posesión de su reino. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esta frase posee una importancia singular en la realización de los planes y los propósitos de Dios. El verbo has tomado es la ipaz, es el perfecto indicativo, voz activa de lambano que significa tomar, recibir. El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes. El modo indicativo destaca la realidad de la acción. El canto de los ancianos es un himno de gratitud a aquel que con un gran despliegue de poder tomará posesión de su reinado eterno. El acontecimiento es tan cierto que a través de esta sección se habla repetidamente como algo que ya ha tenido lugar. La frase, has tomado tu gran poder, eleipastein, dinamun, sou tein, megalain, es enfática. Obsérvela la repetición del artículo determinado en el texto griego. Dicha frase literalmente dice, has tomado el poder tuyo, es decir, el grande. El vocablo poder, dinamun, no se refiere a la soberanía providencial común de Dios, sino a su extraordinario poder profético de juicio que será desplegado en la tribulación y en la intervención sobrenatural del Mesías en su segunda venida. Los 24 ancianos se regocijan en el hecho de que el Mesías reina. El verbo has reinado, evasileusas, es el auristo indicativo, voz activa de basileuo, usado aquí con función ingresiva y proléptica, es decir, manifiesta el comienzo de una manera anticipada. La idea de la acción verbal es, has comenzado a reinar. Los seres celestiales anticipan el comienzo del reinado del Mesías y aunque el reino no ha sido inaugurado todavía, ellos ya la consideran una realidad. La referencia es, sin duda, al reinado glorioso del Mesías, ese reino es una realidad futura que tendrá su cumplimiento cuando Cristo venga con poder y gloria para ocupar el trono de David. Mateo 24, 31 al 34 Capítulo 11, versículo 18 Tal como lo profetiza el Salmo 2, las naciones se llenan de ira ante el grandioso acontecimiento de la venida del Mesías. El verbo se airaron, orgis teizan, es el primer auristo ingresivo, modo indicativo, voz activa de orgisomai. Una posible traducción de dicho verbo sería, comenzaron a llenarse de ira. La ira de las naciones es contra el mismo Dios y contra el Mesías, quien viene a tomar posesión de lo que por derecho le pertenece, es decir, el reino del mundo. Frente a la ira egoísta y desenfrenada de las naciones está la ira de Dios. El texto afirma, y tu ira ha venido. Sin aclarar si dicha frase forma parte de la alabanza de los 24 ancianos, de cualquier manera, el verbo ha venido, el ten, en el auristo indicativo, señala proféticamente la realidad del acontecimiento. La ira de Dios ha sido pospuesta por tanto tiempo que los hombres niegan por completo a un Dios capaz de ejercer ira y venganza. Hay una diferencia notable, sin embargo, entre la ira de Dios y la de los hombres. La ira de Dios es santa y justa, mientras que la de los hombres es inigua e injusta. La ira de Dios está controlada por su sabiduría y omnipotencia. La ira del hombre es ciega e impotente. El derramamiento de la ira de Dios en los postreros días pondrá fin a la rebelión de los hombres contra el soberano Señor del universo y el tiempo de juzgar a los muertos. Esta frase presupone el uso del verbo principal ha venido, el ten. La segunda venida de Cristo será también un tiempo de juicio, Hechos 17, 30 y 31. El sustantivo tiempo, Kairos, sugiere un tiempo fijo y definido con sus características propias. Es el tiempo correcto, apropiado, favorable. Obsérvese que este sustantivo va acompañado del artículo determinado, el o. El énfasis, por lo tanto, está en la identificación del tiempo aludido. Se refiere al tiempo de crisis de los últimos días de la historia, tal como la conocemos ahora. Será el tiempo escatológico apropiado cuando Dios ha de tratar con las diferentes categorías de la humanidad. 1. Será el tiempo de resucitar a los muertos con miras al juicio. Este juicio incluye a los que han sido salvados en el Antiguo Testamento, tanto judíos como gentiles, antes de entrar en el reino del Macías. Mateo 16, 27. Es probable que este juicio incluya también a los que han de comparecer delante del gran trono blanco. Apocalipsis 20, 11 al 15. 2. Y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Dios dará el premio o el galardón a dos grupos de personas, uno a tus siervos los profetas y dos a los santos, es decir, los que temen tu nombre. Las escrituras enseñan que Dios es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, 6. Cuando llegue el tiempo correcto o kairos, él recompensará a quienes le han servido, ya sean pequeños, es decir, desconocidos o insignificantes delante de los hombres o grandes, o sea, aquellos que de alguna manera han sido reconocidos y tenidos en alta estima. 3. Y de destruir a los que destruyen la tierra. El tercer acto divino relacionado con la unidad de la vida de Dios tiene que ver con la retribución o el justo castigo dado a los genicos. Los destructores de la tierra, tos, diapteirontas, tein, hein, es una frase que incluye al sistema mundial que bajo la tutela de Satanás ha destruido la tierra mediante la corrupción ética y moral. 4. Incluye al sistema denominado Babilonia, tanto en su aspecto religioso como secular comercial. 5. También incluye a la bestia, al falso profeta y al mismo Satanás. 6. El Dios del cielo también es el Dios de la tierra. La tierra es suya porque él es su creador. 7. Salmo 24. 1. Dios creó la tierra para manifestar en ella su reino y su gloria. 8. El hombre fue creado para que administrase los bienes de Dios en la tierra. 9. Salmo 8. Pero la rebeldía y la desobediencia del hombre dieron lugar a que el reino satánico de tinieblas tomase control de la tierra. 10. En el tiempo adecuado, Kairos, Dios reclamará lo que es suyo por creación y porque él es el soberano del universo. 11. Entonces los que destruyen la tierra serán destruidos. 12. En tiempos de Juan, los destructores de la tierra eran los componentes del imperio romano. 13. La notoria corrupción y el paganismo del imperio destruían la vida moral de los ciudadanos. 14. Esa corrupción continuará hasta los postreros días. 14. Cristo anunció que la sociedad humana que poblará la tierra en los días próximos a su segunda venida será semejante a la de los días de Noé. 14. Mateo 24, 37 al 39. 15. Capítulo 11, versículo 19. 15. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. 16. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. 17. La apertura del templo de Dios en el cielo sugiere el hecho de que el Dios Santo actúa en cumplimiento de todas sus promesas. 17. Al mismo tiempo, cuando las profundidades del abismo infernal aparecen al descubierto, también las cortinas del cielo se descorren para manifestar el poder del Dios soberano. 18. El templo de Dios, o naos tou teou, es decir, el que está en el cielo, o en toi, o uranoi, es una expresión que señala el hecho de que el cielo es un lugar glorioso, donde la presencia de Dios es el centro mismo de la excelente grandeza de dicho lugar. 18. El texto destaca el hecho de que el templo de Dios en el cielo está abierto. 19. Einoihei. Este verbo es el aoristo indicativo voz pasiva de anoiguo, que significa abrir. 20. Esta forma verbal apunta a la condición o estado del templo de Dios cuando Juan lo contempló. 21. La presencia del arca del pacto en el templo señala una reafirmación del cumplimiento de los propósitos de Dios, así como el hecho de que Dios es fiel a sus promesas. 22. Ver Romanos 11, 19. El arca del pacto fue dada por Dios a la nación de Israel como señal de su presencia en medio del pueblo y el fiel cumplimiento de sus pactos. 23. Probablemente el arca terrenal fue destruida cuando Nabucodonosor, el caldeo, capturó y destruyó las ciudades de Jerusalén y el templo. 24. Segunda de Reyes 25, 9. 25. La intervención divina es manifestada por medio de relámpagos, astrapay y voces, fonay y truenos, brontay y terremoto, seismois. 26. Y grande granizo, chalaza megalei. El texto griego repite la conjunción y polisindetón para que el lector se detenga y reflexione en cada uno de los mencionados acontecimientos. 27. La humanidad ha soslayado la palabra de Dios, pero el Dios del cielo hará sentir su presencia de manera potente e inconfundible. 28. El hombre no podrá esconderse de Dios. 28. Resumen y conclusión. 29. El párrafo comprendido en Apocalipsis 11, 15 al 19, es un trozo de suma importancia en el desarrollo del argumento del libro. 29. Recuérdese que el tema central del Apocalipsis es la venida en gloria del Mesías. 30. La segunda venida de Cristo será precedida y acompañada de juicios que culminarán con la destrucción del reino y gobierno que los gentiles han ejercido sobre las naciones de la tierra. 31. Una vez que el dominio gentil haya sido destruido, el Mesías establecerá su reino de paz, justicia y santidad. 31. Es entonces cuando toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. 32. Isaías 11, 9. Habacuc 2, 14. 33. El anuncio de la segunda venida de Cristo se produce con el sonido de la séptima trompeta. 34. Los 24 ancianos que están alrededor del trono celestial alaban y expresan gratitud a Dios debido al gran acontecimiento que está a punto de ocurrir. 35. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. 36. Apocalipsis 11, 15, 20. 36. Los 24 ancianos anticipan el establecimiento del reino y proféticamente lo dan como una realidad irreversible. 37. Las naciones de la tierra, por su parte, se llenan de ira ante la realidad de que Dios pone fin a la rebeldía de los hombres. 38. Los gobernantes de la tierra se mancomunarán y se organizarán militarmente para intentar impedir la venida en gloria del Mesías. 39. Salmo 2. 40. Pero ningún esfuerzo humano para impedir la consumación de la ira de Dios tendrá éxito. 41. No solo viene la ira de Dios, sino también el tiempo o kairos apropiado para juzgar, dar y destruir. 41. El Mesías ha de juzgar a los muertos, ha de dar el galardón o la recompensa a quienes le han servido y obedecido y ha de destruir a quienes han sembrado la iniquidad en la tierra. 42. Este párrafo termina con una manifestación de la santidad y la fidelidad de Dios. 43. El Dios soberano es santo y fiel en todos sus juicios. 44. Los hombres han dado por sentado que Dios no intervendrá en los asuntos del mundo. 45. Dios, sin embargo, cumplirá su propósito eterno y llevará a su culminación el plan original tocante a la manifestación de su reino. 67.DIT. 61.DIT. 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 ¡Gracias!